En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de nuestro Padre y de Cristo que dio la vida en la cruz para salvarnos Esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de Él Ellos partieron y entraron a un pueblo de San María para preparar el alojamiento Pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron esto, le dijeron Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero Él se dio vuelta y les reprendió Y se fueron a otro pueblo Sin duda que en este viaje a Jerusalén La ciudad santa en la que pregnó Jesús tantas veces para celebrar la Pascua Al menos una vez al año Esta vez ha preparado a sus discípulos Porque sabe que será su última subida a Jerusalén Se aproxima, nos dice en el relato de Lucas, su elevación al cielo Pero sin duda que esa elevación al cielo va a ser presidida por su entrega Cual cordero sufriente en el altar de la cruz Y en ese viaje, que será su martirio Que será un momento de agonía, de soledad Humanamente la tentación del fracaso, de la angustia Rondará su corazón Jesús, ante esa decisión que podría ser fatídica Se encamina, nos dice el relato, decididamente No escabulle el conflicto No evita la cruz Qué lección grande de parresía De valentía De saber enfrentar las cosas De un modo tan distinto Del que humanamente nosotros tendemos a hacerlo En este día Por la intercesión de San Vicente de Pol Quisiéramos pedirle a Jesús Que nos contagie a nosotros De este rasgo De decisión De ser hombres y mujeres valientes De ser hombres y mujeres que Cuando ven claro cuál es el destino Cuál es el camino que Dios nos pide Lo asumen con determinada determinación Como decía Teresa de Ávila Pidamos hoy día por este hombre Que eligió el camino de la pobreza Que eligió el camino de acoger a los niños Más pobres de su entorno Que también nosotros podamos con decisión Asumir lo que en el hoy de nuestra historia El propio Dios nos está pidiendo Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que me separe de ti Que por la impusación de San Vicente de Paúl Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!